Y ya estamos en el segundo bloque de nuestro programa, bloque habitual para recibirlo a Carlos Cueva con su escala y para venir a hablarnos de algún auto en especial. ¿Cómo te va Carlos? Buenas noches Rubén. Del auto que hemos hablado en la noche de hoy por LV6 Radio Río Cuarto, también en nuestro programa, a partir de las 20, es un auto de origen francés, una marca más que importante como es Bugatti y es el modelo Atlantic, que dicen que es el modelo más bonito que ha existido. Bueno, yo lo voy a juzgar, me voy a posesionar como si fuera un periodista contemporáneo de esos que vemos por televisión y podría decir que este coche tiene unas líneas de cintura alta con un interior muy poco luminoso, aparte el interior es semi-agresivo, su baúl no podemos medir los metros cúbicos de capacidad, y que honestamente sus líneas, principalmente las de penetración al avance, son bastante nefastas porque tiene, entre sus detalles, unos barrabarros muy voluminosos, un radiador que va a 90 grados con respeto al piso y que sus líneas en general no son lo normal para tener un coeficiente de penetración. Un CX como la gente. Sí, un CX, vos bien lo dijiste. Pero que resulta que la familia Bugatti, padre e hijo, cuando diseñan este coche, no tenían ese tipo de periodismo. Entonces hicieron un coche que fuera agradable al ojo, que fuera servicial al usuario y hicieron un auto que hoy, en este momento, donde se realizan concursos de elegancia, concursos de belleza y concursos de mecánica, gana. No les importó el interior agresivo, que la palanca de cambio había que sacar la mano del volante y moverla acá, y que entonces no era ergométrica, estoy utilizando los términos actuales. Y don Bugatti, la familia Bugatti habrá dicho lo que más o menos todos un ponen. Me importa un bledo. Me importa un bledo, entre otras cosas, y yo voy a hacer un coche que sea hermoso. Y creo que no estuvieron equivocados, porque le pido al amigo televidente que se agarre un poquitito, si está sentado de la silla. Hace poco se vendió una Bugatti Atlanti. Después voy a explicar que no solamente este modelo que vamos a ver tenía la denominación de Atlanti. Se vendió en 36.600.000 dólares. Apenas. Apenas 36.600.000 dólares por un auto. Y todavía el que lo compra en sus declaraciones dice que es muy buena inversión. Porque dentro de unos años el coche va a valer mucho más. Que paga mucho más la inversión de un coche antiguo que los intereses que en otras partes del mundo puede dar un banco. Fíjate vos que empezás tu comentario hablando de que es un auto de cintura alta. Ahora, fíjate vos cómo vuelve todo a sus orígenes, que en oportunidad de los otros días de estar en el museo, en el salón del automóvil, vemos que la mayoría de los autos modernos... Cintura alta. Cintura alta. Cintura alta. O sea, que el viejo dicho de que nada queda, o quedan muchas cosas por inventar, pero que nada es un invento absoluto. Simplemente se van reciclando ideas. Este coche no es el CX perfecto, quizá no sea el coche tampoco perfecto, pero tiene una virtud. Para lo menos a la gente grande como yo, a la gente que le gusta la mecánica, a la gente que le gusta el coche, tiene una virtud. Está hecho por humanos. Tiene el inmenso valor agregado que esos guardabarros fueron hechos a mano. Porque por tres coches, ahora vamos a lo que yo dije, se hicieron tres modelos 57 tipe. Uno desapareció. No es que desapareció. Posiblemente lo tenga una persona que no lo declaró como inversión. Lo ha comprado y lo ha guardado. No lo usa. O lo usa en determinado momento y en determinado lugar. Luego quedaron dos. Uno es de un fabricante de telas que está pintado azul metalizado. Y el otro es color negro. Es también de una persona, creo que es de un doctor. Bueno, acabamos de saber entonces que el azul metalizado es tuyo. No, el mío es azul Francia. Es azul Francia. Una de las cosas que nos llama la atención y que quiero que le comente un poco a la audiencia, el motor. Dani pensó como un motor muy simple, ¿no? No, el motor visto de afuera es una cáscara. Pero en su interior contaba dos válvulas de admisión con una válvula de escape, un turbocompresor. Era seis cilindros, doble árbol de levas a la cabeza. Y si empiezo a extenderme, hasta el sistema de encendido era especial. Don Ettore Bugatti no tenía nada de aficionado y no tenía nada de improviso, de improvisar. Él lo que hacía, lo hacía a plena conciencia. Este coche, entre sus rarezas, tenía caja de cuarta, pero una caja convencional. Por eso digo de la ergometría de que había que sacar en las manos del volante y la palanca estaba acá. Volante a la derecha. Pero en su interior, que era semi-agresivo, contaba con tableros, marcos de las puertas, muy raras las puertas, de madera y cuero. Y cuando se abre la puerta de un coche que tiene madera nogal, en otros coches, otros tipos de madera nobles... ¿De rosal como usa Rolls Royce? Entonces, hay un olor especial, hay un olor a humano. ¿Por qué? Porque el cuero es algo vivo, fue vivo. Y la madera fue un árbol y tuvo vida. Y cuando abrimos la puerta de un coche, entre alguno, el mío, y sentimos olor a plástico. Y yo sé que está soldado por un robot, está pintado por un robot, y que le falta la calidez y la mano humana. Y a los nostálgicos nos les damos mucho valor a eso, a la creación artesanal. Esos coches se hacían los guardabarros sobre un, digamos, molde, hechos con alambre, y de ahí con martillo y aguantador se iban haciendo los guardabarros, se iban diseñando las puertas, se iba diseñando el bombé del techo. Por eso, si lo medimos con un aparato láser, vamos a encontrarnos que uno el Bugatti y actualmente un Morgan, no coinciden las medidas de un modelo con el otro, a pesar de estar fabricado uno un día lunes y el otro un día martes, porque están armados a mano, están hechos a mano. No había matricería. No hay matricería. Otra de las cosas que me llamó la atención en este vehículo, del modelo que es, y el tratamiento que tiene el piso debajo del auto, ¿no? Posiblemente lo hacía para evitar las turbulencias tan nefastas en los coches, cuando no tienen un coeficiente CX aceptable. Nosotros sabemos de que hubo un momento que la Fórmula 1 tuvo problemas justamente por los spoliers, o los alerones, la parte de abajo, en aeronáutica se llamaría el efecto tierra. En este caso, posiblemente en los estudios del hijo de Tore Bugatti, que fue el que diseñó este coche, en complicidad con el padre, hayan encontrado que a altas velocidades este coche se pondría inestable. Entonces le hicieron una especie de efecto piso. Y está bueno también el diseño de los escapes, cómo salen todos los seis. Sí, pero fíjate que en la escala, que creo que debe ser fiel porque es una marca alemana, es una escala alemana, el múltiple de escapes sale a un solo caño, luego se abre en una cámara de expansión y de ahí salen seis caños de escapes atrás. Así que yo creo que es uno a seis, como se diría motociclíticamente, que es un solo caño de escape que luego se multiplica en seis. Lo que habrá sido escuchar ese sonido del motor, ¿no? Yo creo que escuchar un motor de esos, no regulando, sino tirando, debe ser música. Yo lo considero música. No te olvides de que el padre de Tore Bugatti, que hizo que el hijo fuera músico. Y el hijo le salió mecánico o ingeniero mecánico. No sé si el padre habrá muerto sabiendo que su hijo iba a perdurar ciento y pico de años después de haber fallecido. Y que fárricas como Volkswagen, que compraron la marca Bugatti, siguen todavía poniendo su apellido como marca de los coches más veloces del mundo. Esta es una Coupé para dos personas únicamente. Para dos personas, nada más. Y dos personas no como yo, sino un poquito más reducidas. Ah, sí, era... Fíjate un detalle. Es chico el habitáculo. Fíjate un detalle. Bugatti sabía de que para subir en un coche deportivo era problemático, y ya rebanó el techo. El techo, falta pedazo de techo que se acopla con la puerta. Entonces, cuando se abre la puerta, prácticamente el pasajero y el conductor pueden entrar parados. Y luego se sienta una vez que está adentro del coche. Está bien. Pequeños detalles. Sí, sí, sí. Pero pequeños, diciéndolo así, grandes detalles, porque este es un coche armado en la década del 30. Y todavía hay coches que en la actualidad no lo tienen. Mirá lo que será el vehículo armado, como vos decías, en la década del 30, y los únicos que hay, el valor que tiene, ¿no? Inconmensurable. Algo muy bueno debe haber hecho este hombre de Bugatti. ¿Nos vamos en la Bugatti, Carlos? Nos vamos en la Bugatti. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Vamos a continuar con nuestro programa, pero previo a ello vamos a hacer una nueva pausa, y ya estamos nuevamente con ustedes.